Vamos entonces a proceder a hacer el repaso. El tema 1 que nos hablaba de la formación del castellano, hablamos de 6 puntos, lengua primitiva, dominación romana, la invasión de los visigodos, invasión árabe, lengua romana y formación del castellano, fue el primer tema que discutimos. Aquí pues tuvimos la oportunidad de presentarle un video, el cual ustedes observaron y que nutre mucho este recorrido histórico. Entonces se les asignó esta actividad, ¿sí? En la cual pues la estudiante que virtualmente participa, pudo correctamente desarrollarlo todo. Por lo tanto, recuerden que este tema 1 también tenía contemplado un trabajo escrito, que era un poquito más completo y pesado, por lo cual no lo hemos incluido entonces en el mensual, porque ustedes lo trabajaron de manera individual. y afortunadamente pues se respondió correctamente, ¿sí? Entonces vamos a tratar el siguiente tema que es uno de los que viene en el mensual. Vamos a hablar de la acentuación. En este tema vimos que, ¿qué era el acento? Se hablaba de la clasificación de las palabras según el número de sílabas. Hablamos de la concurrencia vocálica. Y aquí pues en el acento me dice, mire, esto está textual, pero yo bien puedo tener una opinión después de la lectura. Y el acento no es más que la secuencia fónica pronunciada con mayor intensidad en una sílaba. Eso es el acento, la pronunciación de una sílaba con mayor intensidad que la otra. Nosotros decimos que una palabra tiene acento cuando vemos que está marcada ortográficamente. No. Como todas las palabras lleven o no lleven acento ortográfico, tienen un acento, o sea que una de sus sílabas siempre va a pronunciarse con mayor fuerza, ¿sí? Entonces a este acento le conocemos como acento prosódico, que distingue una sílaba pronunciándola con mayor intensidad que las demás. No necesariamente para decir que si la palabra tiene acento o no, tiene que llevar una tilde o acento ortográfico, como le decimos. No. Todas llevan acento. Todas tienen acento. La clasificación de las palabras por el número. Cuando nosotros vamos a trabajar y presten atención aquí, Lidia, en el mensual tendrás que hacer una actividad con la clasificación de las palabras. Recuérdate siempre tomar en cuenta que esto tiene un título. Nuestro título es el acento. Luego viene como un subtítulo, clasificación de palabras por el número de sílabas. Allí entonces me encuentro que las palabras según su clasificación, escuchen bien, las palabras según su clasificación son monosílabas o polisílabas. Entonces, allí me doy cuenta que las monosílabas tienen una sílaba y las polisílabas son las que tienen más de una sílaba. Entonces, en las monosílabas me encuentro con palabras que obviamente, como dice, no se dividen en más sílabas, que ellas son únicas. Tenemos palabras como luz, mar, pan, fin, gol, voz, clan, cal, dos, rey, milio. Entonces, acá cuando entro al estudio de las polisílabas veo una cantidad de variantes según el número. Y así sucesivamente me encuentro con las tetrasílabas de cuatro sílabas y pentasílabas de cinco sílabas. Y permíteme, pues, Lidia, hacerte una observación aquí y ya recuerdo que en una de tus bajas de punto, esto fue algo que te afectó, que cuando hiciste el cuadro sinóptico de esta, o el mapa conceptual, perdón, de esta clasificación, usted solamente me incluyó hasta tres. Y aquí tenemos tetrasílabas y pentasílabas y por allí siguen. Solo que para no abordar tanto la diapositiva, la diapositiva la dejé en pentasílabas, ¿sí? Y vamos, voy a revisar algo aquí. Tal cual como está en el módulo, pero hay también palabras que tienen más de cinco sílabas, ¿ves? Pero estas son las que estamos estudiando y creo que usted nomás me incluyó estas dos. Entonces, allí tienes que hacer esa observación. Lidia, ¿me comprendiste? Lidia, Lidia, se me fue. Bien, seguimos acá. Entonces, tenemos la concurrencia vocálica, que es la combinación en la sílaba donde vamos a encontrar vocales concurrentes que están en una misma sílaba. Concurrencia vocálica son vocales en una misma sílaba, que concurren, que están juntas, que están unidas. Entonces, esta concurrencia vocales nos presenta los casos de dictongo, unión de dos vocales, y ato, separación de dos vocales, y tritongo, unión de tres vocales. Entonces, esta es unión de tres, y aquí tenemos un caso contradictorio que separa esa concurrencia, se llama hiato, separa esa concurrencia de vocales en la sílaba. Bien, yo les presenté, ¿verdad?, este cuadro, que está muy interesante, porque ustedes tienen que conocer cómo se forman, cómo se forman y cómo se llaman esas combinaciones concurrentes, y en qué caso existen. Por lo menos, en el dictongo, nosotros tenemos tres casos, dictongo creciente, decreciente y homogéneo. Creciente es que va a contener la concurrencia de vocales, se va a dar a partir de una vocal cerrada, más una vocal abierta. Yo creo que estaba aquí, déjenme ver, no. Bien, entonces, aquí vemos, la vocal cerrada son la I y la U. Es que usted cuando pronuncia, cuando usted habla, cuando usted articula, si yo digo I, lo hago con los labios cerrados prácticamente, y si digo U, de igual forma, en cambio, al pronunciar la A, tengo que hacer una apertura de la boca, igual que E, igual que E, igual que O, ya son un poquito más amplia, que cuando pronuncio I y U. Por eso es que se dicen vocales cerradas, I y U, y vocales abiertas, A, E, O. O, entonces, aquí vemos cómo se forma ese dictongo creciente, más una vocal cerrada, más una vocal abierta. Ahí tenemos ejemplos como viaje, hielo, dioses, suave, cuota. Dictongo decreciente, vamos a presentar entonces que vamos a tener una vocal abierta, más una vocal cerrada. Ejemplo, fraile, peine, soila, pauta, eucalipto. Y un dictongo homogéneo es el que va a tener dos de la misma clase. En este caso, hacen dictongo homogéneo una vocal cerrada, más otra vocal cerrada. ciudad, buitre, viudo, fiura. Bien, Lidia, Eliseña, ¿hasta aquí vamos bien con este repaso? Sí, profe. Muy bien, ¿dónde está Lidia? ¿Ya regresó? Sí, profe, se me había caído el internet. Ah, está bien. Lidia, yo te decía que, no sé si me pudiste escuchar, que usted tuvo una falla en una de las evaluaciones porque usted, en la clasificación de las sílabas, no me contemplaste que habían tetrasílabas y pentasílabas. Por lo tanto, recuerda que son estas las que hemos estudiado, ¿sí? Entonces, cuando vayas a hacer una actividad, trata de incluirlas todas para, por lo menos en este caso, pues que no se te descuente, punto, por falta de contenido. ¿Ya? Ok. Bien, en el hiato dice que vamos a tener separación de vocales, o sea, el dictóngo las une, el hiato las separa. Ese es como el mal amigo, ¿verdad? La va a separar. Entonces, tenemos un hiato considerado como hiato simple, donde tenemos la misma combinación, vocal abierta más vocal abierta, hacen hiato. Entonces, ¿qué yo tengo que aprenderme aquí? ¿Cuáles son esas vocales abiertas y cuáles son las cerradas y las fórmulas? Bien, seguimos. Entonces, vamos a tener una vocal abierta más otra abierta. Ejemplo, canoa, poeta, cae, creo, cree. Y vamos a tener entonces el hiato acentual. ¿Qué es el hiato acentual? Es que vamos a ver que en la vocal cerrada lleva acento ortográfico. Vamos a tener entonces la combinación de vocal cerrada más una vocal abierta. Sentí a, mi o, pu a. Y así entonces sucesivamente. Bien. También tenemos entonces el caso de, ¿qué hace concurrencia vocálica? El caso de tritongo. La combinación para este tritongo es que vamos a tener una vocal cerrada más otra vocal abierta más otra cerrada. Y ahí tenemos entonces, en el tritongo tenemos concurrencia. Que vamos a tener tres vocales en una misma sílaba. Tres vocales en una misma sílaba. Aquí, por lo general, muchas veces se ve que llevan acento y que el acento recae en la vocal abierta. Bien, aquí también hay otra importante aclaración. Presten atención. Cuando nosotros tenemos dentro de la palabra la letra H de manera intermedia, ella no impide la formación de dictongo ni de hiatos. O sea, que se considera como parte de la sílaba, ya sea para unirlas en concurrencia o para separarlas. Por lo tanto, la intervención de ella no va a impedir que se haga un dictongo o que se separen a través de hiatos. ¿Estamos claros allí, niñas? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, bien. Bueno, esto era lo que respecta al resumen de la concurrencia vocálica. Vamos entonces a pasar con el siguiente tema que vamos a estar viendo en el mensual. El siguiente era la comunicación. La comunicación es un proceso por medio del cual damos a conocer a otros nuestras experiencias, necesidades, deseos, sentimientos, a través de un sistema de signos. En este caso, sería en común acuerdo de los hablantes que el sistema de signos es el idioma. O a través de señas, a través de, dependiendo de la situación, pues, del hablante. Si es una persona que no habla, ya ellos utilizarían, pues, su alfabeto para este tipo de caso especial. Bien, hablábamos que aquí necesito Elisenia y Lidia que presten mucha atención porque para que ustedes comprendieran bien esta clase, yo le puse a ustedes, e igual lo tienen en la guía, ejemplos en donde ustedes tenían que colocar quién funcionaba como emisor, receptor, código, canal y contexto. Y es que usted tiene que analizar de lleno la situación comunicativa para poder sacar todos los elementos y ponerse en la posición de, quizás en este caso, del emisor o del receptor. Vamos a ver, emisor es esa persona que va a enviar la información. Él crea el mensaje, él sabe a quién lo va a enviar, sabe cómo lo va a enviar y sabe qué esperar de ese mensaje. Cuando tenemos nuestro mensaje ya codificado, Entonces, se envía tomando en cuenta qué código voy a utilizar, ya sea las señas, los signos, los indicios, las imágenes, el idioma. Miren ustedes cuántas, cuántas maneras de transmitir una información hay. Entonces, cuando usted está analizando el código Lidia y Eliseña, usted tiene que saber que si el código es la lengua, usted tiene que especificar cuál lengua o cuál lenguaje, por lo menos decir el idioma español, el idioma inglés, el idioma francés, tiene que especificarlo, porque idioma hay un montón, ¿sí? Hay un montón de idiomas. Por lo tanto, usted tiene que ser específico. Si usted me dice aquí que está realizando o trabajando con el código no lingüístico, recuerden que yo les enseñé a ustedes que lo no lingüístico incluía señales, signos, sonidos, indicios, imágenes, todo lo que entra a través de los sentimientos, lo que percibo a través de mis sentidos, ya sea la visión, la audición, el olfato. Por ejemplo, si yo estoy aquí en este momento sentada, pasa alguien, yo percibo un olor de un perfume, yo sé que alguien está pasando y eso me está mandando a mí un mensaje, o por lo menos cuando estamos en casa o en un lugar y aproximadamente estamos en casa o en un lugar y llega a nosotros un olor a comida, uno inmediatamente ve la mano, el reloj, y ya usted va diciendo, ah, es casi hora de almorzar. ¿Ve? Porque ya ese olor a comida le está mandando a usted un mensaje. Entonces, usted lo primero que hace, pregunta la hora o mira su reloj y se da cuenta de que justo son las 11 o son las 12, dependiendo a la hora que almuerce cada quien. Entonces, este código nuestro puede variar, puede variar. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que ser específicos si es a través de señas, de signos, de palabras, de lenguaje, o del idioma, de indicio, de símbolos, de gestos. Bien, el mensaje es la información que se dice, que se envía, que se escribe, dependiendo cómo lo quiera transmitir el emisor. ¿Verdad? Información enviada y recibida, mensaje, información enviada y recibida. El canal, el canal va a variar según la situación. El canal es el medio, puede ser las ondas sonoras. Cuando yo le hablo a una persona y le estoy enviando, por ejemplo, ahora en este momento que yo estoy de emisor, yo estoy utilizando las ondas sonoras porque estoy dándole una explicación de la clase. Pero también hay maneras de recibir a través de diversos canales la información como la televisión, la radio, la carta, el periódico, la revista, el teléfono fijo, el teléfono móvil, está el internet, están las redes sociales. Imagínense cuántos canales les he mencionado aquí. Entonces allí ustedes tienen que ser bien específicos. El canal es ese medio por el cual se va a enviar el mensaje. Posteriormente entonces llega al receptor. El receptor va a recibir la información y la va a decodificar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que interpretar para que haya comunicación, no solamente el emisor envía y el receptor obviamente la recibe. Para que se dé el proceso de comunicación, el emisor, el receptor tiene que decodificar esa información para mandar una respuesta. Por ejemplo, si yo, como hace un momento, que pregunté por Lidia dos veces y Lidia no estaba, no hubo comunicación porque Lidia no me supo decir a mí si comprendió o no entendió. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que el internet se le fue a Lidia. Entonces ya ahí vimos que la comunicación fue interrumpida y no hubo comunicación. Yo estoy explicando la clase, ustedes son mis receptoras y yo les consulto. Me expliqué y Lidia me dice sí y Elisenia me dice sí. Entonces quiere decir que ustedes están recepcionando, ustedes están recibiendo la información. Bien, preste atención Lidia porque en las prácticas este punto no se le contempló, pero sí viene para el ejercicio. Entonces me habla de contexto Lidia, es toda la situación que se relaciona con el emisor, el receptor, con el código, con el canal. Situación o escenario. Ejemplo, Lidia, presta atención, esta es una situación comunicativa. Yo soy la profesora, soy la emisora. Yo estoy enviándote una información. ¿Cuál es tu contexto Lidia? ¿Qué pondrías tú? Esta es una situación comunicativa. La profesora está dictando la clase de español para séptimo grado. Esa es la situación del acto comunicativo. ¿Cuál sería tu contexto Lidia? Lidia, ¿estás allí? Sí, profesor. Ajá, ¿cuál sería tu contexto? Porque yo te puse unas situaciones y tú tienes que buscar contexto en el mensual. Entonces, en este mismo caso, vamos a analizar este acto comunicativo y me dices tú cuál es tu contexto. La situación comunicativa es, la profesora dicta la clase de español para séptimo grado. Situación o escenario. ¿Cuál es tu escenario Lidia? ¿Qué vamos a poner allí en contexto? Elisenia, tú sabes, para que la ayudes, a ver si de repente comprendiste también. Elisenia. Lidia y Elisenia. Bien, hay que analizar toda la situación comunicativa desde principio a fin. Le dije que la situación comunicativa era, la profesora dicta la clase de español para séptimo grado. A ver, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? La profesora. Ajá, la profesora, muy bien. El receptor. ¿Quién sería el receptor? Receptor, ¿quién recibe la información? ¿Quiénes están recibiendo la información en este momento? ¿Cómo, profe? No te escuché. ¿Quiénes serían los receptores? ¿Cuál es su pregunta, profe? ¿Cuál? ¿Quiénes serían los receptores de esta situación comunicativa? Bien, para ir un poquito más rápido voy a desarrollarlo yo, porque parece que ustedes tienen un problemita con la comunicación. Entonces, ustedes van a ir analizando. La situación era la profesora dicta la clase de español para séptimo grado. Todo eso lleva una función. Bien. Emisor, la profesora. Receptor, las estudiantes. Porque ustedes son dos, son las estudiantes. Bien, mi código ahorita mismo del cual yo me estoy empleando para llevarles la información es nuestro idioma, que sería el idioma español. El mensaje dicta la clase. El canal sería a través de las ondas sonoras, porque obviamente estoy utilizando la expresión oral. Y el contexto, yo puedo decir la clase virtual, puedo decir que mi contexto es la clase virtual, específicamente clase de español, porque no soy la profesora de ciencia, no soy de geografía, no soy de artística. Y grupo de séptimo grado, porque ustedes no son de quinto, no son de noveno, no son de duodécimo. ¿Ve? Y entonces ahí yo tengo mi escenario. Clase de español a estudiantes de séptimo. Y puedo poner, bueno, como conozco la situación, clase virtual. Allí puedo sacarle más de una situación que va a nutrir mi contexto. Lidia y Elisenia, ¿me expliqué? Sí, profe. Bueno, este es el punto que me interesa aquí, el contexto. Todo eso extra que me da información. Bueno, yo les expliqué que existen maneras de comunicarnos a través de la expresión oral. Vamos a utilizar el lenguaje escrito, perdón, hablado. La comunicación lingüística, entonces, en este caso, se manifiesta a través de la expresión oral, a través de una canción, de una lectura, de una escritura. Estos son casos, hay otros más, un recital de poema, un foro, un diálogo, un debate, la lectura de un libro, lectura del periódico, de la revista, ¿sí? A través de la escritura, entre otros. Bien. Y lo no lingüístico es la que se va a valer de gestos, indicios. Gesto porque hay personas que no, bueno, por cuestiones de la naturaleza, ¿verdad? Las personas nacen sin poder hablar y muchas veces hasta que ellos dominen, una manera, un código de comunicación se valen de gestos, de muecas. Indicio que me dice a mí que puede haber una probabilidad de algo que suceda. Señales, lo que vemos a diario, pues, para los conductores, vemos a diario la gente que camina, que va a oficina, por lo menos en el hospital, hay muchas señales. Símbolos, estos son de manera a nivel mundial y también creo que regional tenemos a manera de país. Cada país tiene símbolos que identifican dentro de ellos, ya sea organizaciones o empresas, íconos, que son los tipos de imágenes que vemos dentro de nuestros dispositivos, ya sea de un celular, una computadora, una tablet, que me indican a mí entonces un tipo de comunicación indirecta. Bien, esto es hasta aquí, entonces el repaso, voy a presentarles la actividad considerada como prueba mensual de español. Presta atención, Lidia, lea su mensual antes de contestar y revise antes de entregar. Siga las instrucciones tal se establece en el mensual, o sea que usted debe cumplir con lo que está allí y no me puede hacer algo diferente de lo que está allí porque entonces se considera como incorrecto y puedes perder tus puntos. Lidia, ¿estás allí? Sí, profesor. Sí, muy bien, Lidia. Sea preciso y coherente con su respuesta y cuide su ortografía. Lidia, yo necesito que tú entiendas el término preciso y el término coherente. Preciso quiere decir que con poca información usted me diga lo que es y coherencia que lo poco que digas tenga sentido, un sentido completo. No tienes que desarrollar un párrafo, no tienes que escribir más de 10 líneas cada respuesta porque aquí yo te estoy diciendo sea preciso. O sea que preciso es que sea justo con la información, que de esa información corta pero que tenga sentido completo. ¿Entendiste, Lidia? Sí. Muy bien. Utilice como referencia su módulo instruccional. Recuerda que en el módulo ustedes tienen la información y que con esa información es que yo voy a poder evaluarles a ustedes. Sí, yo le he mandado a investigar, a leer extra, pero ya me he dado cuenta que lo que me están haciendo es que me copian del internet y lo llevan directamente a las tareas. Y yo en ningún momento pedí eso. Yo dije, usted se puede nutrir de otra información porque yo no le puedo impedir a usted que usted sea investigativo. Más, no le he dicho copien todo lo que está allí y péguelo. No puedo utilizar ningún ejemplo de los presentados en el módulo o la clase. Si comete esta falla, se le anulará el ejemplo y perderá los puntos. Si yo la mando a usted, Lidia, a que cree un ejemplo, usted tiene que colocar un ejemplo nuevo porque no me sirve a mí o no puede evaluar yo tu aprendizaje. Si yo pido ejemplos y tú me pones lo mismo que yo te presenté a ti. ¿En la clase o los mismos que están en el módulo? ¿Me expliqué? Sí. Sí, o sea que tienes que buscar otros, Lidia. Este mensual debe ser desarrollado por el participante. Por lo tanto, no se permitirán respuestas que sean copiadas o transcritas de libros o internet. Por lo cual, debe trabajar con su módulo instruccional. Si se comprueba que ha cometido dicha falta, se le anulará la respuesta y perderá los puntos. Por ejemplo, ¿qué es el acento? Eso usted lo tiene en el módulo. Léalo y me da una respuesta. ¿Qué es acento prosódico? Eso está en el módulo. Léalo y me da su respuesta. ¿Sí? Mira lo que dice aquí en la pregunta tres. Explique. ¿Qué quiere decir eso, Lidia? Que usted tiene que leer. Y que posteriormente usted va a explicar lo que usted entendió. ¿Qué es dictongo, hiato y tritongo? Ahí no dice copia textualmente. O sea que usted tiene que agarrar el módulo y copiar tal cual lo que está allí. Allí no dice eso. Aquí dice explique. O sea que usted va a leer y después usted me va a explicar qué entendió por cada una. Bien, vamos a desarrollarlo de manera correcta. Porque de aquí me pasé fue acá. Bien, tu mensual tiene dos partes. En la primera parte usted va a responder a preguntas. Esto tiene un valor de 19 puntos. La pregunta número uno dice, ¿qué es el acento? Ahora que yo te presentaba la diapositiva de qué es el acento, Lidia, tú tenías un parrafito de cuatro o cinco renglones. Pero mira que aquí yo te estoy poniendo que en dos renglones usted me dé su respuesta. No quiero más de eso porque ahí dice sea preciso y que tenga sentido lo que usted me va a explicar o me va a escribir. Lo mismo con el acento prosódico. Usted va a leer y usted me va a responder acá entonces lo que es. Aquí dice en la número tres, explique la diferencia que existe entre las concurrencias de dictongo, hiato y tritongo. Entonces cuando tú lees con tus palabras, entonces usted me va a explicar a mí qué usted entendió por dictongo, qué entendió por hiato y qué entendió por tritongo. Entonces en la número cuatro dice que es comunicación, tienes que leer y responder. Y la número cinco dice nuevamente explique la diferencia entre comunicación lingüística y no lingüística. Ahí no dice defina o escriba textualmente. Usted va a leer la información y acá entonces me va a decir en qué consiste la comunicación lingüística y la no lingüística. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, Lidia? No. No, todo clarito. Elisenia, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta, algo que no hayas entendido en tu módulo? No, profesor. Todo claro. Bien, seguimos. En la segunda parte usted va a completar ya sea de los enunciados o los cuadros. Bien. Lidia, préstame atención aquí que esto era lo que te explicaba hace un momento donde te he incluido el contexto. El ejemplo, Laura está leyendo la obra española, Don Quijote de la Mancha, del escritor Miguel de Cervantes Zavedra. Entonces usted tiene que decir quién es el emisor, quién es el receptor, quién es el canal, quién es el código, cuál es el mensaje y cuál es el contexto. Recuérdate de esto, Lidia, que tienes que leer bien, analizar todo esto para decir qué situaciones, aparte de que Laura está leyendo, se me presenta aquí. Qué información extra me están dando aquí, usted lo va a poner en contexto. Bien. Aquí entonces esos son dos casos para analizar. Este es un cuadro de concurrencias vocálicas. Preste atención, Lidia. Completa el siguiente cuadro sobre la concurrencia vocálica. Recuerda que es importante, recuerda que es importante que se coloque el acento ortográfico. Bien, qué pasa aquí, Lidia, que creo que te desconté puntos en la tarea de este tema, porque resulta ser que aquí yo he colocado 14 palabras. Gracias, Lidia. Gracias. Lidia. Lidia. Lake. Lidia. CC por Antarctica Films Argentina